Tengo un capullo en mi pistila, ¿lo es mía? No, pero ahora sí Pero primero tenemos que conseguirlo, así que cuando tú me digas alto Venga 3, 2, 1, ya Con penetración Recuerda la del Bracaída Por más abajo que tú Ya lo hiciste mal ¿Tú vas a caer? ¿Tú vas a caer? ¡Pues se habrá caído! Es porque si no, no hubiéramos fracasado ¿Pero que sí que lo abrí? ¿Tarás abierto? Que sí, que lo estaba abajo Ah, que tengo que caer en la piscina ¡Wow! ¡Qué inteligencia tan deportante! ¡Oh! ¡Uno! ¡Ya! 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 Yo he hecho hoy sobre ti para... Venga, ahí tengo que caer, ¿no? Ven Eh, mmm, mmm... Eh, bueno que... Vale ¿Qué cuyo has hecho? ¡Ja, ja, ja, ja! No ha hecho nada El personaje... El personaje se cambió No sé, iba volando como una corriente de aire frío Que le dio y se fue para otro lado ¿Por qué te caes otra vez? ¿Qué te caigo? Que voy bien Tú confía en mí ¡Ay, Dios! ¡Sí! ¡Ay, me he muerto! Reanime a tu colega, vale, guay ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Mira cómo estoy! ¿Dónde estás? ¡En la misina, frente a ti! ¡En la misina! ¡En la misina! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ya que, ayúdame, por favor! Toma, tomando el sol ¡Pero, ayúdame! ¡Dónde, mamá, cuco! Es que le he visto, pero... ¿Eh? Eh, ayúdame No, 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 no... ¡A ver tú! fueran a la que lleva más en el concurso a más lejos como el tío con la ley y llega cuando me digas tira pero qué hace pero merece este piquen en vez de que ha escuchado nada 3 2 1 juicio la mía de lejos la mía ha chocado necesito un escudo humano no hay dos seis pues haga la tía que más ligera está no de muy oscuro no va a ser no sé cómo se está y vamos a ver cómo se cae vamos a ver aquí vamos por aquí por aquí por aquí vamos a ver cómo se cae a darle caña hoy 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 no 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 a ver ay 2 No, yo, yo, yo. No vamos si no. Solo vamos aquí. ¿Y este? ¡Lol! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el ritmo! ¡Oh, baby! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el ritmo! ¡Oh, eh! ¡Tú sí que vale! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Esta, ésta, ésta! ¡Oh, baby! ¡Me la vamos a hacer! ¡Sigue el ritmo! ¡Sigue el ritmo! ¡Baby! ¡Yeah, tú vale! ¡Tú mola! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Como los gorilas ¡Hup, hup, hup, hup! ¡Ké vete a volar! ¡Yoh! ¡Ké vete a volar! ¡Yoh! Mira, mira, yo que sé, pero a la mierda ¡Hostia! ¡Pero, loca! ¡Ésta! ¿Qué pasa que? ¡Me miles de bolumes! flespe y allá y allá y allá ya mira si la cámara me quiere la cámara me quiere Sígueme, 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 sígueme Dios, ¿cómo has hecho eso? Porque mono, muy bien Yo quiero Sígueme, sígueme, sígueme Toma toda la dominga Limpio Creo que ahí se ha recibido un golpe en los genitales Dominga Eh, calla, calla, calla Que no es por nada Pero estoy manejando mejor esto que un coche Que tengo que aterrizar ahí ¿Aterrizar? 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 ¡Qué tontería, tírate! Oh, Dios A la mía va del helicóptero Esta guarrilla que tiene un RPG Hay que hacerlo bien Tengo dos minutos Bueno, no ¡Fisto, fisto, te lo puedo hacer! Pero tú, ¿qué tal así? ¡No me jodas! ¡Pero explotó tan solo! ¡Te lo juro! ¡Qué tontería se explotó solo! ¿Qué, qué, qué? ¡Aaah, recuperame! ¡Aaah, ayuda! ¿Sabes que tenemos tiempo? Es que encima dice Vamos a hacerlo bien ¡Ay, ¿cuál eres tú? ¡Me cago, ya me quemo! ¡Te quemo el culo! ¡Venga, corre! ¡El culo te arde! ¡Pero hay juguetas! ¡Sí! Ven aquí ¡Ven! ¡Ay, Dios, que tetorras que tienes! ¡Tienes! Te voy a sacar algo mejor Te voy a sacar la moto de los X-Men ¡Oh, sí! Y salimos volando, ¿no? ¡Lol! pero sólo de uno así que montes de tú por favor hay porque vamos a hacer una cosa y yo siempre tengo que coñe bajada forzosa pero qué coño has hecho no sé cagarla joder empezamos bien 2 pero qué que bajes a la puerta no sé de quién habrá sido y leen toma aquí leen es que me disparan no dios vienen los refuerzos después de haberme tirado un poco y poco fofos tranquila 8 yo no lo acerco y hay una que morir y leen ayúdame no puede dejarme en este estado listos en listos puertas la perra mira me en posiciones no hay toda pierda toda espotarra no te flipes porque seas un calcetín corre hay toda espotarra móntate corre y lárgate no me deja montarme no me deja montarme no te puedes montarte tú puedes ahora ay madre vete vete corre y donde voy al cielo oye tú me has dicho que voy al cielo no pues ya está ya he muerto se ha muerto arriba del edificio que ahí no te puedo revivir Kylen Kylen pero que has hecho Kylen que va a ser que inodes a quien se le ocurre dejando a mi un puñetero avión cuando te dije que fueras al cielo no me refería a algo tal literal vale es que a quien se le ocurre darme un avión a mi al cielo pero Kylen y ni siquiera termina la partida y tu estas muerta vale pues bueno donde estoy yo por favor y no pegues ni surres a nadie ni montes una guerra pero pues yo no he sido ha sido tú que me tiraste salvación por quedarte con la casa pero y a ver a ver y porque yo te tire en un intento de asesinato me puedes decir que tiene que ver eso con que vengan unos putos calvos a pegarnos por favor que tenias amantes por ahí y 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